Se calcula que cada visitante a las playas de Oaxaca dejó 3 kilos de basura. Ah, no sé, vergonzoso. Óyeme, la derrama de basura durante su estancia en Oaxaca. Se calcula a razón de 3 kilos por persona. Pañales desechables, envases de plástico, latas de aluminio, bolsas con desperdicios de comida y demás. Semarnat informa que cada una de las playas de la costa de Oaxaca en la zona del Istmo de Tehuantepec no sólo dejó una derrama económica, sino también desechos de los mismos visitantes. Entonces, brigadas de playas limpias, así se llama, se encargan de recoger esos desechos. Pero qué bárbaros, hombre. ¿Cómo es posible que mucho de esto sea arrastrado al mar y forme después islas completas? ¿Y eso que no es una playa como Acapulco? No, no está muy cercana. Pero tampoco aclaran si es el total de basura que se genera o la basura que no se depositó en cestos o depósitos. ¿No hay? No, no. No es culpa de la gente. Tú vas a playas caras. No, pero no puedes dejar tu basura en la playa. No, no sé qué. Tus desechos alimenticios o tus botellas vacías. Que va tu bolsita. Un amigo acaba de estar en una playa más o menos de primer orden del Caribe. Y al día siguiente amanecía lleno de colillas y vasos. Como un cenicerote. Así parecía la playa. Y es gente que se supone que es turismo extranjero, gente con educación, con dinero, con todo. Pero tampoco hay como dónde dejarlo. Estas brigadas de limpieza y cuidado de las playas ya están en diferentes playas. O sea, no solamente en Oaxaca. A mí me tocó verlo en Acapulco. También obligan a los que venden artesanía o alimentos. Todos los vendedores que andan a pie, caminen y caminen durante todo el día en la playa. Que después tienen que hacer un repaso en donde también ayuden a levantar los desperdicios. Para que les permitan a ellos hacer sus ventas. Pero no es eso. Es la falta de civismo. La falta de conciencia. La falta de educación. Vamos, no tienen ni mamá. Los que a diestra y siniestra van dejando en su paso huellas de su presencia. Hace tiempo, no sé ahora, hace mucho que no voy, pero en Huatulco te llamaba la atención un policía si te veía tirando basura. Bueno, pues aquí también. Pero era tan la multitud. Que ni modo de irle advirtiendo a cada persona. A ti mismo. Tú solito. Te corresponde decir, oiga, dejó eso, o se le olvida eso, así muy disimuladamente, ¿no? Con riesgo de que te mienten la madre. Sí, bien te va. Lo menos. Sí, porque hay quien se muestra agresivo hasta físicamente. Y es tan fácil. Carga una bolsita todo el tiempo. Todo el tiempo trae tu bolsita. Nos dan tantas bolsas en las tiendas de autoservicio o en las tiendas en general hoy día, que no te cuesta nada doblarlas en tranquilito y traerlas en tu bolso, en la bolsa del pantalón, en tu auto, si acostumbras. Y ahí vas echando tu basura. Llegas a tu casa y la depositas. Lo más difícil de asimilar es el que no recoge los desechos de su perro. No, no. Nos dan, al revés, sale peor, porque nos dan una bolsita para cada cosa. Y la bolsita también la avientan por allá. Y la botellita del agua. El pañal. El pañal. El pañuelo con el que se limpian la servilletita. Todo sale volando. El pañal no tiene nombre. El chicle. La colilla, la gente que fuma, que piensa que la colilla, pues ya. No va a hacer daño. Y la avientan a donde sea. Es acetato. Se va a quedar ahí, siglo. Muchísimo. Ahora, se les perdieron cuatro estudiantes. Ah, cero. Cuatro muchachos del poblado San Quintín. ¿Algo más que les explica? En el municipio de Ensenada, están reportados por sus familias como desaparecidos vía terrestre a la ciudad de Tijuana. Dos hombres y dos muchachas. Ojalá que sea una aventura, ¿no? Una parranda, no otra cosa. Sí, un romance, lo que sea. Son menores de edad. Compraron boletos de autotransportes, costa de oro. Y, pues, no aparecen. Quince, diecisiete, dieciséis y otro de quince edades. Pues es que están muy chamacos, ¿cómo los dejaron ir solos? Al pesar, sí. Un peligroso. No vas, y no vas, y no vas. Los adolescentes desaparecieron hace veinte días. No llevaban dinero. A excepción de uno de ellos que recibió su beca de dos mil cuatrocientos pesos. Pero, ¿para qué les sirve? Y una de las chamacas llevaba una computadora. La topa. Parientes de los jóvenes acudieron al Ministerio Público de San Quintín, donde trataron de pedir auxilio a la... a los medios de comunicación, prensa, televisión, radio, para dar a conocer la desaparición de los muchachos. Y, pues, cuando lanzan alerta AMBER, nuestros amigos del público lo han reportado. Muchas veces confunden con alerta sísmica. Y yo creo que debían cambiar la palabra. Alerta. Que leen otro término. No, porque es a nivel internacional, por un acuerdo, que en cualquier parte del mundo que se hable de alerta AMBER, se trata de desaparición de menores sedentes. Bueno, que cambien el otro, alerta sísmica. Nada más AMBER, no alerta. AMBER. Bueno, yo no tengo entendido que es alerta AMBER, y es precisamente por el caso de esta niña AMBER. Y además, bueno, el sonido es diferente a la alerta sísmica. Y una cosa que han hecho para que los datos sean más claros cuando se da esta alerta AMBER, es que ahora pasan la fotografía, pasan la edad de la persona desaparecida, qué día desapareció y algunas características, pero ahora sí una voz ya menciona la edad, las características, porque antes únicamente ponían la fotografía y los datos en una imagen que no era clara. O sea, no distinguías tú los datos, no sabías si era una niña de 12 años, otra de 15, y ahora están tratando de perfeccionar o de hacer que sea más claro el mensaje hacia la gente que lo está viendo.